que siempre esté modulado, o sea que no sea m, bastaba con el que, o de ver si es mayor o igual a m, si le restamos eso por el peor caso, de que la suma, en el peor caso, era 12 m. Y vimos que, porque hacíamos esto y no, simple son a más b módulo m, era porque el operador de módulo, módulo y división en general son más costosos que la suma, la resta y la multiplicación. Ajá. Entonces vimos que lo pueden, hay que evitarlo lo más que nos falta la resta. Entonces vamos a hacer igual, asumiendo que hay b módulo módulo y vamos a evitar usar el operador de módulo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer primero es ver en que rango va a caer la resta de b. Y no sé, dígame, en el peor caso en que va a caer. Por ejemplo, límite inferior, límite superior. Vemos que la suma siempre era mayor o igual a 0 porque no había forma de obtener un número negativo. pero aquí ya cambia porque estamos ahora restando a menos b entonces necesitamos obtener digamos como que los límites de a menos algo así y aquí pues que va a ir a la participación, quien me dice los dos límites, el peor caso ya sea el peor negativo y el peor negativo ya se ha escrito o hablado en donde está escribiendo dice que de menos del módulo al módulo inclusivo o exclusivo o sea menor o igual o menor o sea la incluso puse menor o igual inclusivo o sea por ejemplo si estamos trabajando en módulo 5 que hemos estado haciendo vemos que por ejemplo el peor positivo podría ser cuando a valga 4 y b valga 0 entonces a menos b a lo más va a haber 4 pero entonces tú dices que es módulo sería 5 entonces dices que es inclusivo entonces hay que usar ahí un detallito pero bueno vamos a contarla se acercó mucho pero realmente sería módulo más 1 vamos a ponerlo aquí sería m menos 1 el máximo positivo que que puede haber porque vimos un que b valga 0 que está restante que el otro es el máximo de forma similar para la izquierda pues sería menos módulo menos ¿por qué? porque por ejemplo a puede valer 0 y b puede valer 4 entonces la resta sería menos 4 y está ¿no? 5 menos 1 es 4 y en el que se entiende los límites de donde queda la resta o sea no puede salir de este rango entonces es una forma de calcular la cual va a ser es igual la funcióncita vale sub de sub vamos a recibir 2 en 0 y pues el primer paso va a ser la respuesta que sea menos b y ahora para participación de código quien me dice que hay que poner después para arreglarla sin usar módulo dice que si es menor suma el m y si es negativo se vuelve positivo ok son correctas pero el primero fue Jorge entonces la función va a ser para el dos puntitos listo entonces de acuerdo a la observación que hicimos del rango puede que se haga negativo pero fíjense que a lo más m-1 o sea que si le sumamos una m ya va a ser negativo o 0 entonces basta con hacerse el chequeo que si es negativo o sea es estrictamente menor a 0 le vamos a sumar un módulo solo hay que hacer ese chequeo porque el chequeo de que se excede m nunca va a ser porque fíjense a-b siempre es menor o igual a m-1 entonces nunca va a exceder m ni va a ser igual a m nunca nunca asumiendo que ahí b ya está en modulado entonces pues ya devolvemos la respuesta y ya es la resta entonces vamos a poner otra observación igual aquí muy similar a la suma fíjense que de forma intermedia en paso intermedia antes de hacer este i requerimos que nuestro tipo de dato que va a almacenar esta respuesta de la resta tenga una capacidad de almacenar m-1 ya sea por la izquierda por la derecha y por la izquierda sea positivo y negativo pongamos otra vez que el módulo cabe en un tipo de dato t tipo de dato g entonces ese tipo de dato tiene que tener la capacidad para almacenar esos números ¿no? para almacenar valores entre no en el rango m-1 negativo hasta m-1 igual el clásico módulo del 10 a la 9 más 7 cumple porque bueno 10 a la 9 más 6 sería el máximo tipo el máximo valor que quieran almacenar en un entero clásico de 32 bits y el negativo pues sería ese pero negativo y también cabe claro si usamos la versión con signo que es el entero clásico entonces pues también ese módulo no hay dudas con la resta vamos a hacer la una un poco más interesante que es la y voy a poner las cuadras suma la que decimos y pues falta la multiplicación un poquito más interesante igual asumamos que igual ahí ya están modulados si queremos hallar aportes vamos a hacer lo mismo entonces vemos que igual vamos a a tratar de limitar la multiplicación ahora si otra participación que me dicen los límites que van aquí pero así teniendo en cuenta que son inclusivos ya ahora si ya a ver se va a ir el peor y mejor caso bueno no es peor por aquí dicen que de cero m menos uno al cuadrado ok no casi pero pero no ok no de hecho si es correcta no si es correcta porque fíjense el a por b por ahí porque el peor caso es que los dos sean cero bueno no peor sino el más bajo no si es correcta la respuesta entonces otros dos puntos entonces el peor el caso más básico es que a y b sean cero y el otro es que ambos sean m menos uno al cuadrado entonces ahí están los límites va entonces ¿por qué? porque voy a obtener el máximo valor posible cuando a y b sean el uno menos uno al cuadrado y eso al cuadrado ¿por qué? entonces ya vemos los límites vemos que nunca se hace negativo pero el límite superior ya excedió mucho el límite superior ya creció mucho por lo tanto un simple i no va a ajustar el valor por lo que estaremos obligados a usar el módulo ahora sí les digo que hay que evitarlo lo más posible pero aquí en el en el caso general sí hay que usarlo vamos a ver el código cómo va a ir quedando vamos a ver un método que se llama int mult usualmente para problemas ya de combinatoria donde hay que hay que modular cosas estas funciones no se ponen de forma explícita bueno si quieren pueden hacerlo todo lo que se hace es poner el if al momento o sea dame cuenta sacando una suma de muchas cosas pero aquí ir modulando una resta en cada paso que hago una suma una resta pongo los sí tal no pongo la función ya es estilo de ustedes cómo lo quieran programar vamos a ir programando igual vamos a hacerlo muy similar esta va a ser a por b fíjense aquí si quisiéramos usar un if para ajustar el valor fíjense que ese if no solo sería uno sería como que un while o sea mientras la respuesta sea mayor o igual a m le restamos m pero esto cuántas veces se puede hacer pues un montón porque el valor pero el máximo valor es el cuadrado de m- m es 10 a la 9 más 7 esto más o menos se va a 10 a la 18 aproximadamente entonces hay que hacer 10 a la 9 resta y eso es muy lento entonces este while no sirve simplemente vamos a a modular la resta algo así o se puede hacer directo aquí entonces aquí este código vamos a hacerle varias observaciones de hecho el código así como está es incorrecto pero vamos a fíjense que como el tipo de dato de a y b es un entero el valor intermedio antes de modular es el cuadrado de m-1 entonces vamos a poner la observación y vamos a corregir el código si el módulo la ciem cabe un tipo de dato digamos t entonces ese tipo de dato debe tener la capacidad para los valores de a lo más el cuadrado de m-1 en otras palabras se quiere decir el doble de capacidad aquí es diferente ¿por qué? porque elevar al cuadrado fíjense que los números están representados en binarias entonces si quiero doblarle la capacidad es como duplicar su número de bits ¿están de acuerdo? si por ejemplo con el 10 a la 7 y quiero aportar las multiplicaciones el resultado intermedio tiene que caber en un entero de 64 bits porque 10 a la 18 va a caber en 63 o 64 bits o sea el doble en general el doble de bits entonces por lo tanto es decir y el módulo de 10 a la 9 en 17 un entero ya no sirve ya no va a ser suficiente para la respuesta intermedia antes de módulo ¿qué podemos hacer? hay varias formas una es que podemos seguir usando los enteros normalmente pero al momento de hacer la multiplicación voy a ponerle así en una sola línea una forma de hacerlo es bueno que ya sea que a y b sean long long o de 64 bits con eso ya la multiplicación se hace de forma automática la otra es aquí que sean enteros pero podemos que castear uno de los dos a o b a a long long y después modulamos y volvemos a guardar la respuesta en un entero porque después de modular ya cabe entonces vamos a poner esas observaciones aquí hay varias formas de hacerlo entonces vamos a ponerla la primera llevar a y b y long long y hacer la multiplicación directa y modulada ajá o sea si hay de eso long long ya no me preocupo ya se hace automático pero si quiero apegarme a los enteros porque usan menos memoria otra forma la otra es castear al menos uno de a y b o sea cualquiera de los dos que castee ya ya se hace la multiplicación bien guardar guardar la respuesta en un ordinario ajá el código como se vería así si voy a castear uno de a y b aquí podría poner long long o en 64 como a ustedes le quieran llamar cualquiera de los dos no importa cuál o bien que los dos sean enteros y hago el casteo al momento como se hace el casteo el casteo se puede hacer al momento igual hay varias formas de hacerlo puedo poner el long long a por módulo m algo así esto castea a a y al momento de hacer una cualquier operación aritmética en c++ te mantiene el tipo de dato con mayor capacidad o sea aquí a es un long long pero b es un entero entonces lo que se hace es que de forma implícita b también se va a castear al long long porque a y es long long pero sin ninguno aquí lo casteo y digo a por b pues los dos son enteros y ninguno se castea entonces pues si convierte alguno de los dos a long long el otro solito se convierte y la operación esto es correcto también sumiendo a y b son enteros otra forma de hacerlo es esta si hay un montón pero te pones estas son las dos principales la otra es 1 ll ll se llama pero es parte del compilador lo que hace es poner un 1 pero largo de 64 bits por eso la ll de long long y esto lo que hace es asume que ya multiplicar por 1 no hace nada entonces lo que hace asumo que yo una multiplicación con un 1 pero ya es long long entonces lo que les dije aquí después se va a multiplicar por a por b pero automáticamente se va a castear a long long porque el 1 y es long long y b también y ya se hace entonces ahí está cualquiera de estas formas funciona correctamente ya como es es la que va a no vale entonces tengan dudas con la multiplicación entonces pues vamos a ver que nos falta vimos sumar resta multiplicación falta la división pero vamos a ver que la división es mucho más interesante ajá esto vamos a ir poniendo más interesante que las tres operaciones anteriores ya que no se va a cumplir la propiedad recuerden que vimos si vamos a sumar restar o multiplicar solo vamos modulando como el ejemplo de aquí de forma intermedia y la respuesta se mantiene no importa el módulo pero desafortunadamente con la división eso ya no se va a cumplir pues esta propiedad de aquí aquí le ponemos no sé un entre ya no es cierto y vamos a decir que no neces que no necesaria ¿sí? complejo si A es congruente a B módulo M y C es igual a D es congruente a D entonces A entre C pues es igual a B entre D o sea no siempre vamos a poder hacer puede que a veces haya casos donde sí se cumpla pero por lo general no y pues un ejemplo sería el siguiente vamos a poner un ejemplo aquí ya les preparé uno por ejemplo si sabemos que 60 en 12 esto es igual a 5 ¿no? y esto módulo 7 sigue siendo 5 ¿no? o sea estoy trabajando módulo 7 por ahora ¿no? entonces sabemos que eso sí ajá pero fíjense el 60 módulo 12 perdón módulo 7 ¿cuánto es? vamos a ir a poner por aquí 60 módulo 7 y 12 módulo 7 esto aquí es igual pues módulo 7 da 4 ¿no? el recibo el más cercano es el 56 más 4 60 12 módulo 7 es 5 pero pues 4 quintos ya ni se parece al 5 ¿no? ¿qué pasó ahí? esto ya con 95 módulos ya vimos la propiedad si módulo ambos paso a paso de forma intermedia no se cumple ya con porque pues 4 quintos si quieras se acercan originalmente no quedar entonces con la división ya no se cumplió la propiedad buena suma la resta y la multiplicación entonces vamos a proponer un concepto si tengan dudas de por qué no se cumple vamos a ver bueno que esto como que parece que al final de cuentas si se va a cumplir pero vamos a tener otro concepto vamos a a en que en los enteros módulo m recuerden que esta notación era para referirnos a los enteros módulo m o sea que si a pertenece ahí automáticamente a ya está modulado o sea entre 0 y m menos vamos a tengo ahí vamos a definir a la menos 1 como el inverso multiplicativo modular o simplemente el inverso para los 4 módulo m y que como vamos a definir a la menos vamos a definirlo diciendo que cumple que hace va a ser el inverso si a por a a la menos 1 es congruente a 1 módulo m vale es decir si multiplico a por inverso y luego módulo me tiene que dar 1 de hecho es la definición usual del inverso en los reales por ejemplo el inverso del 3 es un tercio 4 es un cuarto y aquí va a ser de forma muy similar el inverso solo que igual el inverso también va a pertenecer a los enteros módulo m o sea no va a ser un número fraccionario ni nada va a ser un elemento de los módulos m dudas con la diferencia vamos a ver ejemplos vamos a trabajar en módulo 7 vamos a hacer los siguientes inversos vamos a poner por 1 tenemos estos inversos entonces igual por dos puntos a ver quién me dice los seis inversos en lo que me los a ver si se entendió el concepto calcúlen los me los ponen en orden lado solo para un recordatorio la m minúscula siempre quedamos que era el módulo el módulo en el que vamos a estar trabajando por ejemplo aquí m es módulo 7 acá pues por aquí trabajamos con 5 pero si m usualmente es m de módulo vale para que una confusión a veces es m a veces es mo etc depende del contexto pero usualmente aquí es el módulo en el que estoy trabajando ajá a ver aquí ya está 1 4 5 2 3 6 ahora vamos a ver si es cierto el 1 es cierto 1 por 1 es 1 módulo 7 de 5 de 5 de el inverso del 1 siempre va a ser el 2 por 4 8 módulo 7 1 ok también es correcto luego 5 5 por 3 15 módulo 7 1 correcto también 2 bueno si porque el inverso del 2 es 4 y el del 4 tiene que ser simétrico el del 5 es el 3 si el 6 es el 6 6 por 6 36 módulo 7 1 ok eso es correcto entonces participación tipo pero cuando te la anotas aquí ya está por aquí ya ya está 2 son porque son porque se cumple que al multiplicar el número por este por el que se dice ser su inverso da 1 7 o sea si se dice el inverso porque cumple el que dice la diferencia pero pues me salté un número solo me salté me salté el 0 el 0 también es pertenece a los enteros módulos pero el 0 tendrá inverso la respuesta va a ser no tiene inverso de hecho es muy similar a los números reales el 0 nunca va a tener inverso y el módulo M también nunca va a tener inverso porque no hay ningún elemento que multiplicarlo por 0 de 1 no existe inverso para eso tengan dudas con modular si quedó claro qué es lo que hace entonces fíjense vamos a regresar al ejemplo de aquí dije desde el ejemplo del ejemplo anterior vimos teníamos el 12 y esto había sido equivalente bueno congruente a 4 quintos ¿no? pero podemos ver el 4 quintos como 4 por 5 a la menos 1 por aquí dicen que si hay más de un inverso o sea para un para un A si hay más de un inverso la respuesta es no bueno en su misma clase de equivalencia pues todos son equivalentes por ejemplo el inverso del 4 siempre va a ser el 2 ¿no? no hay otro claro puede ser el 9 el 16 pero vimos que todos esos eran equivalentes al 2 o sea están dentro de su misma clase de equivalencia entonces el inverso es único módulo ¿vale? de hecho si hubiera buen ejercicio que demostraran que es único bajo la definición porque la definición nunca dice pero bueno voy a saltar la demostración de que es único se ve ¿no? que es único pero a ver entonces vimos que 60 entre 2 era equivalente a 4 quintos pero fíjense puedo reescribir así 4 por 10 por el inverso del 5 ¿qué es el inverso del 5? es 3 entonces esto es como 4 por 3 ¿no? ¿quién es 4 por 3? es 12 pero 12 módulos 7 ¿quién es? 5 ¿no? todos estos módulos 7 entonces realmente si esto realmente si fue igual a 5 les mentí aquí solo que bueno todavía no habíamos introducido el concepto de inverso o sea la fracción como tal pero si reemplazamos el denominador por inverso ya viada lo único que hay que hacer es eso por lo tanto lo único que hay que hacer para calcular el inverso no perdón para calcular una fracción es reemplazar el denominador por el inverso multiplicativo y ya es el único cambio esto lo que va a hacer es reemplazar y se cumple todo lo que hemos si tengan dudas ok no entendimos bien cómo se obtienen de hecho no hemos visto cómo se obtiene solo vimos un ejemplo aquí estos el que respondió de hecho no sé cómo los calculó pero no hemos visto un algoritmo para obtenerlo todavía de hecho es lo que sigue pero sí buena observación a lo que vamos solo vimos pues estos así como que al ojo que cumple y vimos que cuando hay denominadores los reemplazamos por el inverso pues cuatro quintos el cinco lo reemplazamos por el inverso y ya pero pues como tal no hemos visto cómo obtenerlo vamos a ver el algoritmo para no sé si pero tengan dudas super vamos a proponer unos algoritmos sacarlo entonces para calcularlo ahora sí fíjense que los candidatos son finitos o sea si quiero el inverso digamos del tres modo siete pues una forma es fuerza bruta y tengo todos los números del uno al seis y veo quién es el que me deja residuo de uno entonces solo hay m- y datos vamos a calcular a la menos uno solo hay m y datos hacer su inverso entonces podemos usar fuerza bruta para calcularlo es decir nos quedamos con el elemento de un residuo de uno módulo m ajá pero pues la complejidad de eso no es muy bonita ¿no? es en el peor caso ¿por qué o de m? por por ejemplo el inverso del seis dijimos que fue el mismo seis entonces tuve que haber corrido todos los números del uno al seis y y eso pues no entra muy bien en la complejidad entonces vamos a hacer otra vamos a ver otra forma ¿no? pero al menos ya tenemos una forma de sacarlo y vamos a ver cuál recordemos lo que vimos las clases pasadas vimos el algoritmo de utilizo extendido y ¿qué nos dice? recordemos que el algoritmo extendido de Euclides voy a abreviarlo así extend gcd y nos devuelve pero xy tales x más by y igual al gcd de a con b esto es lo que nos devuelve solo recordando ¿no? o sea le pasamos como entrada a y b nos devuelve xy y el gcd es lo que vimos las clases pasadas ¿cómo podemos usar esto para para calcular el inverso? vamos a hacer el siguiente truco voy a cambiar de así al gm nos devuelve como para la entrada le metemos a y b nos devuelve x ajá y el gc pero pues tramposamente voy a cambiar b por m o sea van a ver ¿por qué? voy a renombrar a b con m y ese me va a ser el módulo entonces si de esta ecuación ambos lados lo tomo módulo m vamos a obtener a y esto es igual al gcd ya y aquí me falta cambiar b por m esto es igual al gcd pero ahora si ambos lados los tomo módulo m ¿qué va a pasar? de hecho ustedes me van a decir ¿qué va a pasar? alguien son para participación si ambos lados de esta ecuación los tomo módulo m ¿qué se simplifica? ¿cómo queda? dice ax igual a 1 ok casi pero no si quieres corregirla corrígela para ver si no saben si te adelanta pero por ahí va casi todavía no ax igual a gcd de a con m módulo m ok es la respuesta correcta ¿por qué? porque bueno aquí no hay 1 no hay un gcd casi era el 1 pero la forma general es igual al gcd un punto tipo esteban y vamos a aplicar módulo m de hecho lo de gcd de a con m módulo m el módulo m ya no es necesario al final porque recordemos que bueno no si si podría no si si es necesario o sea pero queda ax ya no va a ser igual ya va a ser congruente el gcd de a con m aquí implícitamente todo está módulo m entonces ¿por qué queda esto? m módulo m ¿quién es? pues 0 ¿no? de hecho cualquier número módulo en sí mismo es 0 porque no hay residuo al dividirme yo entre yo mismo entonces queda ax congruente a gcd de a con m módulo m hasta ahí no hay dudas ¿eso qué nos quiere decir? ahora sí vamos a ver lo del 1 que si el gcd de a con m es igual a 1 el inverso de a no si el gcd se cumple que es 1 pues lo sustituimos ¿no? ahora sí pero esto era un caso particular porque no siempre es 1 pero si asumimos que es 1 ahora sí se cumple que a por x es 1 entonces por lo tanto esta x ¿qué tarea hace? hace la tarea de a menos 1 ¿ya vieron? entonces pues x se merece ser llamado inverso de a entonces vimos que el algoritmo de Euclid extendido sirve para sacar inverso pero el inverso aquí voy a poner la otra ya vimos el inverso de a existe si solo si el gcd de a con el módulo es 1 de forma contraria no va a existir porque si el gcd no es 1 aquí va a haber una cosa que no sea 1 por ejemplo un 2 un 3 un 4 y eso pues no cumple con lo de inverso ¿no? entonces el inverso va a existir si solo si el gcd de a con m es 1 o sea si el número que le quiero sacar inverso y el módulo son primos relativos ajá no se tengan dudas con esto de hecho de aquí se ve que el 0 no tiene inverso porque ¿qué es el gcd de 0 con 7? es 7 ¿no? y pues 7 no es igual a 1 por lo tanto ya pues no hay inverso para el y todos los otros si dejan un gcd con igual a 1 con el 7 todos estos por lo tanto inverso ya existen entonces pues ya ustedes comprueben que al correr el algoritmo extendido de Euclides nos da esta solución entonces la implementación está sencillísima y va a quedar así vamos a tener una función que sea el inverse va a recibir a y el módulo ¿no? y pues esta función inverso lo único que va a hacer es llamar al al excedero de Euclides entonces vamos a poner que damos que era en c++17 podíamos usar propacto que nos devuelva las 3 al mismo tiempo y que ya hemos programado para que todo concuerde recordemos que lo que hacía era devolvernos primero el gcd luego gis y luego y pero como no queremos ni ni el gcd ni la y las vamos a declarar pero nunca vamos a usar las otras lo vamos a llamar al extendido del gcd con im y pues devolvemos x y ya son para participación quien me dice que error hay en este código o que detallito hay si han puesto atención en las clases que detallito tiene este código porque así está mal verificar que d sea igual a 1 ok este es 1 de hecho eran dos cosas las que hay que verificar este es 1 y por aquí se preguntan si el extenido de gcd te devolve una tupla si así lo programamos era una tupla de tres cosas y vimos que había alternativas no vimos que otra forma era pasarlos por referencia ya depende del estilo del programador luego las que estamos aquí usando era una tupla de tres cosas y que en c++17 podemos igualarla así o sea que la tupla se desempaquete en Python ok entonces una condición es que el gcd sea 1 pero hay otro detalle entonces vamos a ir poniendo ese en lo que entonces si d no es 1 pues no sé ya hacemos lo que tengamos que hacer hacemos exig 0 pero no eso está muy drástico pues depende del problema podríamos decir que el inverso no es 1 vamos a ponerle aquí el inverso no existe hacer lo que sea necesario ya depende del problema matar el programa prenderle fuego no sé lo que quieran no existe es como dividir entre 0 el módulo m casi casi lo del inverso del 0 por aquí pero eso es equivalente al gcd porque el gcd de 0 con el módulo es el módulo entonces esto entra en el mismo i pero bueno como es una observación interesante vamos a ponerse una participación pero no ese no es el detalle que quiero que chequen quiero que chequen bueno les va a dar un hint el hint tiene que ver con x ya después de este if x que puede ser recordemos lo que vimos el gcd extendido las clases pasadas x que podía ser oye una pregunta existencial ajá entonces todos los múltiplos del módulo no van a tener g inverso así es si porque todos los múltiplos realmente son 0 ajá si es módulo 7 sería 0 7 14 pero todos vimos que su misma clase de equivalencia por ejemplo aquí cuando vimos el ejemplo del 5 todos los múltiplos entran en el 0 ya viste o sea realmente todos los múltiplos del módulo son el 0 y el 0 no tiene inverso ajá acuérdense que cuando estamos en la aritmética modular son clases de equivalencia o lo que vimos de los representantes entonces eso es cierto no hay no hay inverso por acá también preguntan que si puede ser mayor al módulo no, no puede ser mayor al módulo por la propiedad que vimos de Euclides extendido pero si puede ser otra cosa indeseada por ahí va por ahí va podría ser negativo si esa es la respuesta entonces la participación José Juan 1 y como se ha arreglado vamos a la resta si x es menor a 0 vamos a sumarle el módulo y ya porque vimos aquí en el de Euclides extendido de hecho aquí la x salió negativa cuando hicimos esta ecuación 42x16y igual a 2 la x salió menos 3 entonces puede que salga negativa la x pero la x siempre va a ser congruente a a m entonces lo único que hay que hacer es arreglarla de forma muy similar a la vamos a poner aquí el comentario x puede ser negativa puede ser positivo o negativa de hecho aquí si se dividió en detalle esta tabla el signo va alternando la mitad de los casos va a ser positiva y la mitad va a ser negativa pero cuando es positiva nunca va a ser mayor o igual al módulo entonces ahí no hay problema solo hay que hacer ese chico vale no se tengan dudas con el inverso y pues la complejidad ¿cuál es? en términos prácticos vamos a decir que es logaritmo del módulo o sea ya muy muy baja es la misma complejidad del de Euclides extendido la parte entonces pues es mucho mejor a la fuerza sin dudas con el inverso vamos a ver una pregunta conceptual para terminar y pasar a lo siguiente o igual para participación quien me dice si estamos trabajando en un módulo M donde M es un número primo ¿qué puedo decir sobre esos inversos? ¿cuáles van a existir y cuáles no? aquí voy poniendo el apunte M es un número primo o sea si el módulo es un número primo de hecho cuando vimos el 7 o el 5 ambos eran primos entonces se va a cumplir para ellos ¿qué puedo decir sobre la existencia de los inversos módulo M donde M es un número primo puedo garantizar que siempre van a existir que no a ver dice que el GD siempre sería uno ajá no siempre o sí entonces me va a echarle dice que el GSD va a ser siempre uno casi uno pero como dice Jorge con sus múltiplos no por acá ya andan diciendo pero aquí no te voy a enfermar ok de hecho eso es lo que sigue pero de hecho se cumple bueno voy a poner participación a Jorge los dos complementaron la respuesta fue Jorge no le voy a permitir participar porque llevo un montón bueno vamos a ver la siguiente propiedad se cumple que para todos números en el rango de uno a m menos uno ajá siempre va a existir un inverso y yo voy a ponerle aquí para todos los as en este rango ¿por qué? porque el GCD de a con m siempre va a ser uno como m es primo solo tiene factor como solo puede tener un factor de m o de uno pero como ningún número en este rango divide a m porque son hasta m menos uno pues como no tiene ningún factor en común con m a fuerza el GCD es uno porque no hay más factores que en m que pueda compartir con a es por eso que todos los inversos en este rango van a existir el único elemento que no tiene inverso es el cero ¿si? ¿se entendió esto? ¿por qué se cumple? forma así resumida se cumple porque ningún número en este rango puede tener un factor común en m porque todos son menores a m y no son el cero ajá es por eso que igual otra vez el 10 a la 9 más 7 siempre es importante recordar que es primo por lo tanto todos los números entre 1 y 10 a la 9 más 6 tendrán inverso ¿si? si pues ese módulo no es tan random que digamos el módulo es primo fácil de recordar y es el de hecho es el primo el primo más pequeño que es mayor a 10 a la 9 ya está lo de inverso ahora no hay dudas con inverso entonces para otros módulos que no son primos por ejemplo el 6 quien me dice cuáles son los únicos elementos que tendrán inverso trabajando en módulo 6 ya para pasar al siguiente tema inversión 1, 4 y 5 casi ¿quieres corregirla rápido antes de que te gane? 1 y 5 ok correcto por aquí tú te dijo que los que no sean 2 y 3 ok pero tampoco el 0 entonces vamos a poner valor taco y pues el 1 y el 5 ¿por qué? porque son los únicos que su GCD con el 6 es 1 el 2 no porque deja un GCD de 2 el 3 tampoco porque su GCD es 3 el 4 tampoco porque su GCD es 2 entonces el 0 pues menos entonces pues el 1 y el 5 son los únicos que dejan un GCD igual a 1 con mucho cuidado existencia de los inversos no siempre existe por aquí por la propiedad el inverso existe es ISO los ISO esa es la desventaja si estamos en un módulo no primo tendremos que hacer algunas cosas vamos a ponerle aquí si M no es 30 necesitamos calcular un inverso existe tendremos que usar otras técnicas ya dependerá del problema y a ver si vemos alguna pero por el momento ya vamos a dejar pero casi siempre en los problemas el módulo es primo para evitar estas cosas de vista o ahora que hago ¿no? entonces vamos a ver exponenciación y multiplicación binaria probablemente que ya algunos conozcan pero vamos a checarlo aquí desde entero lo que vamos a hacer la introducción para este tema va a ser calcular a elevado a la n pero de forma eficiente lo vamos a queremos calcular a a la n de forma eficiente recordemos que a a la n es simplemente multiplicar a n veces por sí mismo pero lo que vamos a hacer de forma eficiente una forma de realizar las n multiplicaciones con un por por un igual que sea logrando una complejidad de o de n ¿no? porque son n multiplicaciones pero pues esta complejidad no nos gusta porque la n pues vamos a ver que puede ser de hasta 10 a la 18 10 a la 9 un número muy grande lo cual no va a funcionar entonces vamos a ver una forma eficiente vamos a introducir una forma que funciona logaritmo de n y se basa la exponencia elevando al cuadrado en inglés es exponenciación by squaring pero en español vamos a traducirlo así excesivamente vamos a ver con esto por ejemplo vamos a darle un valor a n pero a puede ser lo que sea no va a faltar mucho n es igual a vamos a decir que es 20 y podemos hacer lo siguiente vamos a calcular a a la 20 o sea vamos a multiplicar a 20 veces lo mismo pero no quiero hacerlo 20 veces ¿con qué puedo hacer? a a la 20 a quien es igual 20 es par entonces lo que puedo hacer es decir a a la 10 lo voy a elevar al cuadrado ajá hasta ahí todo bien pero puedo seguir haciendo lo mismo puedo decir que a a la 10 es a a la 5 y esto al cuadrado y todo esto ya era al cuadrado ¿si? pero ahora fíjense el 5y es impar entonces no puedo hacerlo de dividir entre 2 pero lo que puedo hacer cuando es impar es restarle 1 al exponente y multiplicarlo por lo que me queda y al restarle 1 luego par entonces esto a que me va a quedar a a la 5 es a por a a la 4 ajá y el 4 ya es par entonces puedo seguir aplicando lo de dividiendo entre 2 lo voy a copiar a a la 4 es a a la 2 a la 2 entonces va viendo así como que cada vez lo estoy no estoy haciendo lo contrario expandirlo lo estoy agrupando porque si los hago de reversa los pasos me da la 20 estoy haciendo como que algo de reversa y por último a a la 2 lo puedo expresar como a a la 1 por a a la 2 que realmente lo único que voy a hacer es cambiar el paréntesis que vea que ya acabé esta la pongo solita como a a la 1 le puedo poner ahí un 1 no mejor no y acabé porque ya a la 1 es trivial es a y acabé entonces si hago todo este producto ya reduje el número de operaciones ya no hice 20 entonces vamos a ver cómo hacerlo de esta forma encodido tenemos que reducir considerablemente el número de operaciones hallar la 20 entonces vamos a poner la idea ¿cuál fue? la idea fue que si el exponente es par puedo ahorrarme la mitad de las multiplicaciones ¿están de acuerdo? porque si era 20 basta que calcule a a la 10 y lo que me quede lo eleva al cuadrado ¿no? ya me ahorré la mitad si es impar perdón si es par puedo ahorrarme la mitad de multiplicaciones al dividirlo entre 2 y si es impar puedo restarle 1 al exponente y ya se hace par y hago lo mismo entonces como voy dividiendo entre 2 casi siempre bueno cuando es impar resto 1 pero luego voy a dividir entre 2 pues se ve que como divido y divido entre 2 al final el número de operaciones tiende a ser logaritmo base 2 de n porque voy a ir dividiendo entre 2 y entre 2 y eso pues ya es mucho mejor ¿no? ya ya no es lineal vamos a poner una definición recursiva de lo que acabamos de observar vamos a decir a la n va a ser igual a la siguiente definición por k vimos que es par e impar ¿no? cuando es la n es par vimos que lo que había que hacer era dividir la exponente entre 2 y lo que me queda elevarlo al cuadrado con si la n es par lo que hacíamos era dividir entre 2 el exponente hallar de forma recursiva a la n entre 2 nada más y lo que me queda elevarlo al cuadrado esto elevar al cuadrado es constante entonces reduje a la mitad la sopa pero si es impar vimos que lo que había que hacer era sacar como que 1 al exponente o sea n lo puedo ver como 1 más n menos 1 puedo sacarle una a y me va a quedar otra a digamos esta la puedo elevar a la n menos 1 entre 2 y esto lo voy a elevar al cuadrado si la n sin par esto porque funciona bueno n menos 1 entre 2 por 2 da n menos 1 más el 1 que hay de esta a da n correcto lo que hice fue separo una a del del exponente para hacerlo par y lo que me queda del exponente pues de forma recursiva hallo a la n menos 1 entre 2 lo que me queda de esto lo elevó al cuadrado ajá entonces igual en cada paso pues vemos que se reduce entre 2 las operaciones la complejidad de esto es logaritmo de n ya no es y la implementación como va a quedar nada más lo único que hacer es proponer y yo siempre le llamo power a esta operación pues llamarla como sea como sea como sea expo expo como sea y va a recibir a n vamos a buscar algo algo que omite aquí es el caso base porque una función recursiva siempre tiene caso base quien me dice cual sería el caso base de hecho en el caso base hay varias propuestas y todas funcionan quien me dice una por aquí dicen cuando n es igual a 0 y cuando n es igual a 1 ok los dos son correctos porque cuando n es 0 a la 0 es 1 y cuando n es 1 da entonces podemos usar el caso base que queramos voy a ponerle participación a los a ver a ver quien participó doni vamos a poner participación a lord taco también vamos a poner una a su equipo claro completo también vamos a ponerle una entonces pero aquí el que voy a poner en el apunte va a ser cuando n es igual a 0 cualquier número elevado a la 0 de 1 entonces como queda la implementación vamos a irla checando si no podemos hacer caso va a ser el n es 0 lo vamos a ponerlo a la llave para que y si no voy a preguntar si si la n es par pues como veo si es par cuando su residuo con 2 de de 0 ¿no? ¿me acuerdo? que eso me dice ¿no sería return 1? porque es exponencial sí, gracias de hecho te voy a poner participación por eso pero no vi quién eres perdón René ¿cómo? perdón René ok vale entonces sí eso gracias y también por eso puedo poner participación ahora si es par vamos a decir pues copiar la definición ¿no? vamos a poner una variable temporal la parte de esto de aquí esto es una manera recursiva pero con la n a la misma entonces sería a al n entre 2 y al final devolvemos el cuadrado de eso ¿no? ojo no es lo mismo poner esto a poner esto fíjense esto una vez me pasó me daba tele fíjense poner esto no es lo mismo bueno si es lo mismo pero en tiempo no ¿por qué? porque esto lo llama dos veces y eso ya no es logaritmo de solo te lo puedo llamar una vez a pesar de que es equivalente matemáticamente en tiempo esto es incorrecto porque estoy desaprovechando que ya tengo esto porque es lo mismo entonces lo que hago solo lo llamo una vez y lo guardo ¿va? vale, vale ¿se quedó claro? queda sin nada sería igual como Fibonacci ¿no? que hace tantas llamadas recursivas ah es parecido es parecido y luego si no se cumple pues tiene que ser impar a fuerzas ¿vale? ¿y qué voy a hacer? si es impar pues voy a seguir la definición igual voy a hacer una variable que sea temporal pero ahora va a ser a a la n-1 entre 2 este cachito de aquí ¿y qué tengo que devolver? pues simplemente devolvo a por temporal por temporal porque cuando es impar pues saqué una a entonces hay que volverla a recuperar aquí y ya con esto es la binaria binaria porque bueno se van a dividir entre dos las 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 ¿soy yo o falta un caso donde n es igual a 1? ok cuando n es igual a 1 vamos a analizar qué pasa pero te voy a poner participación pero me puedes recordar otra vez quién eres Brian ¿quién perdón? Brian ah Brian por preguntar eso yo te veo el comentario de Jorge nada más cuando n es igual a 1 ¿qué pasa? va a entrar a esta if de aquí ajá este if es cuando es impar ¿no? porque ni siquiera no pues 0 no es par entonces es impar ¿y qué va a pasar? ¿perdón? ya vi qué pasa o sea te mando a llamar a Power pero con A y 0 y entra el caso base ajá y devuelve 1 entonces sería como devolver A por 1 por 1 ¿no? que es A ajá entonces A la 1 da lo cual es correcto entonces funcionó bien cuando es 1 por aquí dice Jorge que si va más rápido ah pues esa es la versión iterativa es la que vamos a ver ahorita entonces vamos a ver vamos a ver la iterativa ahorita va la que usa el Y sí pero sí va a ser más rápido pero vamos a ver ahora analicemos la versión iterativa vamos a tratar de hacerla más rápida ¿vale? porque esta es recursiva y funciona rápido pero pues queremos mucha velocidad vamos a que vaya bien bien rápido entonces vamos a analizar la versión iterativa de este método vamos a suponer de nuevo quiero calcular A la 20 ¿qué vamos a hacer? vamos a expresar el 20 en binario ahorita vamos a ver de qué nos va a servir el 20 en binario a ver sería 16 más 4 ¿no? entonces 16 8 4 2 1 cualquier cosa que me equivoquen también pueden decir esas partes pero si sería esta ¿no? es 1 2 4 sí, sí sí es esta lo hacemos 20 en binario ahí está 10 100 quedó y después de eso vamos a calcular todas las potencias de A cuyo exponente sea potencia de 2 y luego finalmente multipliquemos solo las que suman el exponente es decir las posiciones 1 de la expansión en binario vamos a ver esta se refiere está un poquito revuelto pero vamos a ver el ejemplo el primer paso es calcular todos los exponentes de A que sean potencias de 2 primero vamos a calcular pues ¿quiénes son los que son potencias de 2 A a la 1 A a la 2 A a la 4 A a la 8 A a la 16 etcétera ¿no? pero ¿hasta dónde me detengo? hasta que ya no exceda mi exponente por ejemplo 32 ya exceda 20 entonces aquí me detengo calculo estas potencias calcularlas es fácil ¿por qué? pues se pueden obtener fíjense por ejemplo ¿cómo obtengo a la 16? la obtuve elevando al cuadrado a la 8 ¿cómo obtuve a la 8? elevando a la 4 al cuadrado y así ¿no? a la 4 es a la 2 al cuadrado y la única que es el caso base pues es a la 1 que es simplemente a entonces obtener esta lista es muy fácil solo leo al cuadrado el elemento ante ahí está entonces ya tengo esa lista eso me va a costar logaritmo de n porque pues como va de 2 en 2 se va duplicando el exponente y eso es logarítmico hasta que no exceda mi en este caso aquí hasta el 17 lo que sigue ya tengo ya tengo calculadas esas potencias de A voy a agarrar algunas tal que me sume 20 pero ¿cómo sé cuáles me suman 20? por la representación en binario ¿cuáles sé que me van a dar 20? vimos pues da que ver los bits que están prendidos ¿no? este bit es el 16 este bit es del 8 pero el 8 pues está apagado por lo tanto el 8 no aporta entonces sigue el 4 el bit del 4 está prendido por lo tanto tengo que multiplicar A a la 4 ¿no? y ya los otros están apagados de esta lista tengo que multiplicar A a la 16 y A a la 4 para que me dé A a la 20 y ya cabe finalmente fijamos en los bits prendidos de N y multiplicamos las potencias de A corresponde y ya terminamos entonces para el 20 el caso de N igual a 20 solo tenemos prendidos los bits es de 2 a la 2 y 2 a la 4 por lo tanto pues A a la 20 es igual a A a la 4 por A a la 10 y ya cualquier exponente pues se puede expresar en binario y eso es lo que nos permite de estas potencias tomar algunas para expresar el valor de N que queremos entonces esta es la idea de la implementación pero calculamos todas las potencias que de potencias de 2 de A cuya condición es una potencia de 2 y de esos pues multiplicamos los que nos den N o sea multiplicar las A es equivalente a sumar los ya vieron estoy multiplicando a la 4 por a la 16 es como sumar 4 más lo cual es la representación del 20 entonces si hayas dudas con la idea vamos a implementar esto para implementarlo no es necesario guardar las potencias de A en un arreglo se pueden ir calculando algo al vuelo ajá entonces se pueden ir calculando así al vuelo así lo voy a poner y como sé que tengo que multiplicar el valor de A actual vamos a recordar que en semanas pues esto está en binario y lo que podemos hacer es ir de derecha a izquierda vamos a ponerlo aquí mientras recorremos los bits de N de derecha a izquierda o sea del menos significativo al más significativo o sea vamos a empezar con el 0 0 1 0 1 como sé si el bit más a la derecha de N está perdido apagado quien me dice pero que no sea Jorge porque ya participó con 1 ok es correcto por qué porque hacer el ant con 1 un 1 en binario pues es un 1 hasta la derecha y va a descartar todos los bits desde el primer lugar hasta el final es como hacerle un filtro y solo quiero pasar el último entonces con ese ant con 1 voy a checar si el bit menos significativo perdón de N está perdido o apagado y si está prendido voy a aplicarle la A y si está apagado no hago nada y después de haber hecho eso tengo que ir analizando los bits que siguen como hago eso como analizo los bits que siguen después del menos por aquí dicen que con un corrimiento ok eso es correcto vamos a hacerle un corrimiento tal que el bit queremos testear siempre esté más a la derecha o sea después de haber hecho eso esto va a ser igual a 10 luego 5 luego 2 luego 1 y así y vamos a hacer esto hasta que la N sea mayor a 0 porque si la N es 0 ya acabamos ya no hay más todos son 0 entonces esa va a ser la idea vamos a ir escribiendo aquí la evaluación cada que por aquí dice a otra forma pues es ver que el residuo con 2 sea 1 eso también es correcto pero vamos de hecho vamos y pero para que sea más elegante que sea 2 bits vamos a usar ant con 1 pero también es correcto de hecho creo que el compilador optimiza el módulo a un a un ant entonces pues no importa como lo pongan pero las dos son correctas y en vez del corrimiento pues una división entre las dos son correctas cada que el bit menos significativo de el prendido pues quiere decir que tengo que tomar mi potencia de por ejemplo aquí los dos primeros están apagados entonces la respuesta no hay nada pero ya que llegué al segundo bit que es el 2 a la 2 igual a 4 pues multiplico mi a con cada que el bit menos significativo de él esté prendido multiplico a la respuesta la potencia actual de a y listo vamos a ver la implementación y rápidamente igual vamos a ponerle power para recibir 2 por aquí por aquí dicen que le recordó cuando en lugar de hacer y más más hace y menos subo a la menos 1 ok ok ahí complicando la la lectura del código ok vamos a ver cómo queda vamos a llevar una respuesta vamos a llamarle ans igual a 1 porque 1 porque es el neutro de la multiplicación aquí llevaremos la respuesta y la inicializamos con 1 porque es el neutro de la multiplicación vale ahora vamos a hacer el while vamos a ir corriendo los bits de B ah perdón aquí es n luego le pongo b o pero aquí va a ser n n con hacer esta condición ya es suficiente porque cualquier cosa que no sea cero va a evaluarse como un true y lo que sea cero exactamente va a ser lo que queremos mientras n no sea cero vamos a ir corriendo sus bits entonces vamos a por el comentario corremos los fijamos los bits de derecha a izquierda son primero que hay que hacer vamos a checar si el bit está prendido o sea lo que ya habíamos comentado si n ant con 1 si esto evalúa a true o sea componer esto es suficiente ajá que vamos a hacer vamos a a la respuesta multiplicarle la la potencia de a actual cada que esté prendido el bit multiplicamos la potencia actual de a luego que vamos a hacer vamos a correr los bits de n a la derecha porque queremos ir viendo uno por uno o sea queremos que el queremos checar hasta la derecha y descartamos el que ya checamos lo que va a seguir vamos les dije que las potencias de alas íbamos a ir calculando al vuelo o sea no vamos a guardarlas todas como tal sino vamos a irlas calculando ahí mismo y podemos hacer lo siguiente simplemente elevamos al cuadrado y lo desguardamos otra vez entonces calculamos in place también se les puede llamar o sea ahí mismo las potencias de a y ya hasta luego aquí mismo quedamos que elevar al cuadrado el elemento anterior de mi al principio a vale 1 bueno no es a perdón a a la 1 a la después de este paso va a ser a a la 2 luego a la 4 pero las dejo ahí mismo para que aquí siempre la tenga y ya que acabe devuelvo mi respuesta y listo es la misma hace lo mismo que la versión recursiva pero iterativa viendo los bits de de n y aquí claramente se ve que la complejidad es logaritmo porque pues voy a por cada bit de n voy a hacer algo y pues el número de bits que estén en 1 bueno el bit más significativo que sea 1 pues va a ser logaritmo en el lugar va a ser logaritmo base 2 del bit no se tengan dudas con la exponenciación binaria entonces podemos vamos a ver una observación aquí si se fijan no estoy aplicando ningún módulo pero casi siempre esta exponenciación binaria se va a hacer con un módulo porque usualmente cuando hacemos exponentes crecen rapidísimo o sea si a vale 2 por ejemplo y la n vale 100 2 a la 100 ya es un numerote y usualmente esto se va a desbordar así en corto pero pues no queremos eso entonces casi siempre esta exponenciación se va a usar con un módulo realmente lo que vamos a hacer es calcular a la n módulo m y pues hacer esto quien me dice que cambios tengo que hacerle a ya sea cualquiera de las dos versiones para para que se haga todo módulo m módulo m en cada cada an ok está parcialmente correcto pero a ver un poquito más más es un poquito más específico y que te da cuenta an por a módulo módulo m en todas las líneas para que amarre ok o le voy a poner una a cada uno vamos a ponerle aquí tipo de cipri asuno y al taco también vamos a ponerle uno ok no entendí el último comentario no lo entendí si alguien quiere decir que quiso decir pero bueno lo que hay que hacer es en todas las multiplicaciones modular o sea realmente solo tenemos multiplicaciones no hay ni siquiera hay suma en cada multiplicación hay que hacer pues el módulo m teniendo cuidado con no desbordar ajá ya vimos técnicas para no desbordar entonces eso ya no lo voy a mencionar otra vez pero vimos ya sea que si el módulo es 10 a la 9 más 7 y de forma intermedia va a ser 10 a la 18 y eso si las dos son enteras no va se va a desbordar entonces ya sea que esta función los dos los pasen aquí como long long o de 64 bits o bien como enteros pero aquí casteando la multiplicación algo que olvidé mencionarles es que aquí aquí la jerarquía de operadores dice que el por el entre y el módulo tienen la misma jerarquía o sea que si no hay paréntesis se hacen de izquierda a derecha o sea que esto así como está aquí es correcto porque primero se hace la multiplicación y luego el módulo usualmente para que el código se vea más legible aquí le ponen paréntesis lo cual está bien pero en caso de que no se los pongan hagan de cuenta que aquí existe o sea se hace de izquierda a derecha si lo tienen así por el entre y el módulo tienen la misma jerarquía vale el tema que yo comento entonces dudas hasta aquí de cómo adaptar la exponenciación para que sea exponenciación binaria modular y pues sería aquí y aquí el cambio sería más falta dudas yo tengo una duda ¿por qué habías comentado que la complejidad era logarítmica? ¿de la exponenciación binaria? sí ah porque la versión iterativa creo que se ve un poquito más porque es logarítmica porque lo que vamos a hacer es hagan de cuenta que este y lo que hace es dividir en entre 2 hasta que se haga 0 ¿y cuántas veces puedo dividir un número entre 2 que se haga 0? sería logaritmo base 2 del número ¿no? por ejemplo si estoy en justamente agarramos una potencia de 2 ¿no? 2 a la 31 por ejemplo ¿cuántas veces lo puedo dividir entre 2? pues 31 ¿no? y el 31 es el exponente de ese número ¿y cómo saco el exponente? con un logaritmo entonces por eso porque el número de bits si te fijas esto va a iterar hasta que el bit más significativo pues llegue hasta la derecha ¿cuántos cuántos cuántas posiciones tiene que recorrer? pues va a ser logaritmo si con eso queda un poquito claro por qué la complejidad es logarítmica ¿o quieres que lo tomes más a detalle? no sí creo que creo que entiendo sí gracias sí por nada entonces a ver vamos a checar una última cosa antes de irnos por hoy vamos a ver una observación supongamos que vamos a cambiar el módulo va a ser 10 a la 18 más 3 este también es un módulo no tan usado pero también se usa este es primo pero es mucho más grande que el 10 a la más 7 entonces supongamos que estamos trabajando en ese módulo grande y queremos hallar a por b módulo m ¿no? donde a y b ya están moduladas ajá entonces como le hacemos ¿quién me dice ahí si solo tenemos no me acabo la pregunta espérame aquí dicen IN128 pero bueno si solo tenemos un entero de 64 bits o sea no tenemos IN128 ¿por qué? porque así estamos suponiendo como le hacemos por aquí dicen que con multiplicación binaria modulada ok eso es correcto con nuestra participación pero vamos a ver a qué se refiere Jorge vamos a calcular esto como tenemos tenemos que igual vamos a limitar la suma pues al menos es 0 pero a lo más va a ser aproximadamente m menos cuadrado y esto aproximadamente ¿cuánto es? 10 a la 36 ¿no? lo cual no cabe en un entero de 64 bits ¿por qué? porque vimos que en un entero de 64 bits la primera clase a lo más aguanta hasta 10 a la 18 ¿no? por ahí no es por 10 a la 18 pero esto pues excede totalmente y como no tenemos entero de 128 bits porque aquí en las condiciones que le estoy diciendo no existe ¿cómo se puede calcular para no desbordar de forma intermedia? una forma de hacerlo y con multiplicación con double lo que hizo podría ser un tema extra a la última clase pero sí es interesante hay una forma pero que usa muchos hacks de bits y estudiarla bien pero sí la podría mencionar hasta el final pero vamos a ver la de multiplicación binaria una forma de hacerlo es adaptar el método de la exponenciación binaria para que ahora sea multiplicación binaria ajá un Karatsuba oh andale no es para que entero sea mucho más grande pero pues igual podría ser una FFT pero no ahora vamos a ver un sencillo pero a ver si vemos que para la exponenciación usamos multiplicaciones ajá entonces ahora para la multiplicación ¿qué vamos a usar ahora? ¿quién me dice? que para exponenciar usé multiplicaciones ahora para multiplicar qué uso qué operación más sencilla que la multiplicación sumas vamos a poner la participación ahí y así a Jorge ya no porque tiene mucho entonces a ver entonces para la multiplicación usaremos sumas ¿por qué sumas? porque al sumar dos números de 10 a la 18 su suma ya no se hace tan grandota sería 2 por 10 a la 18 más o menos lo cual sigue cabiendo en un entero de 64 entonces vamos a tener una definición muy similar a la exponenciación binaria de hecho la voy a copiar y pegar ya sería todo por hoy digamos esta recordemos que esta era para la exponenciación ¿no? pero ahora tendríamos que adaptarlo a entonces en vez de a la n va a ser a por b y solo voy a reemplazarlo multiplicaciones por suma a por b va a ser igual bueno va a cambiar todas las a por b igual si b es par y b es sin en vez de elevar a la n medio lo que voy a hacer es va a ser multiplicar a por b medio y lo que me queda en vez de elevarlo al cuadrado lo voy a multiplicar por 2 si se entiende o sea como que le estoy bajando los rangos a las operaciones en vez de multiplicación suma y si la ve sin par pues muy similar en vez de multiplicación voy a hacer suma en lugar de de hacer exponenciación voy a hacer multiplicación o sea en vez de elevarlo lo voy a multiplicar y estamos usando b y lo voy a poner fracción sería por b menos entre 2 y en vez de elevar al cuadrado multiplico por 2 multiplicar por 2 es sumar por sí mismo entonces multiplicar por 2 no hace tan grande el amor y ya ahí está la definición y el caso base es muy similar donde el caso base que es b es igual a 0 entonces a es igual a 0 también ajá si se entiende la idea amigo aquí se fue cambiar los rangos de esta forma solo multiplicar por 2 y sumar las operaciones intermedias no crecen tanto y siguen cambiando en un entero de 64 visuales dudas con la multiplicación binaria ya no pondré el código pero bueno adaptar el código es muy fácil igual se puede hacer la versión iterativa pero que cambian ans sería ahora 0 porque el 0 es el neutro de la suma y en vez de multiplicar suma aquí sería ans ans más a si es módulo pues módulo m pero de hecho como es una suma en vez de usar el módulo pueden usar el el if que vimos porque no se pasa igual acá a más a sería aquí y ya sería todo el cambio dudas pues aquí sería todo por hoy aquí bueno solo tengan cuidado si la B es negativa esto se cicla o sea tengan cuidado bueno aquí yo puse la condición de que ahí ya estaban modulados pero si alguna es negativa hagan que la otra cambien el signo a la otra tal que la que va a estar iterando sobre los bits sea positiva porque se cicla se puede ciclar por el bit negativo si nunca se va a limpiar se puede ciclar solo tengan cuidado ahí vale e igual pueden combinar multiplicación binaria con exponenciación binaria por ejemplo aquí tengo exponenciación binaria aquí cada que multiplique quiero hallar a a la n módulo y es a la 18 más 3 lo que puedo hacer es tener dos funciones tanto exponenciación como multiplicación y aquí en vez de multiplicar llamo a mi multiplicación binaria y esa otra vez va a ser lo de los bits y ahí para finalizar que me dice que complejidad tendría si hago la combinación de ambas cambio este por por una multiplicación binaria para que no se desborde ¿qué tengo que hacer ahí? aquí lo voy a anotar y ya nos va aquí lo voy a anotar aquí lo voy a anotar y pues sería todo por por la clase de hoy tengan más dudas no gracias vale sería todo por hoy nos quedan cuatro clases vamos a acabar el lunes de la siguiente semana mañana vamos a ver teorema de Fermat y un poco de divisibilidad y teorema nos vemos buena tarde nos vemos vamos a ver vamos a ver